Frente a José Clavero, es la propuesta de boxeo de primera hora, antes de Jesús Cuellar, frente al paraguayo Ramón Esperanza, traigan una soga, buena soga. Enfocamos al rincón de Clavero, el hombre de Río Cuarto en Córdoba, saludos mi querido amigo, Osvaldo Hueve, el topo Yrigoyen, los pagos de Pablito Aymar, este José Clavero, el hombre que viene a examinar y a tratar de poner en aprietos al Pokémon, Pablo Farías. Promesa de knockout, me parece que vamos a tener una pelada corta. Ya arrancamos con el knockout precisamente de Ricardo Villalba y lo presentamos a José Clavero, la ficha técnica del cordobés. Que ya está sobre el ring, su nombre completo es José Alberto Clavero, nació el 2 de septiembre de 1975, 2 de septiembre. ¿2 de septiembre? Virgo. Nació en Río Cuarto y tiene 36 años, debutó en 1999, registró un peso de 77 kilos 750 gramos y su última presentación la hizo el 21 de octubre de este año, ganando por puntos en 4 vueltas frente a Francisco Nicolás Benítez. Esto sucedía en General Cabrera. Su récord se compone de 32 victorias, 15 antes del límite, tiene 8 derrotas y un empate. Ahora sí es el momento de uno de los invictos. Uno, dos, tres. Cuarta pelea en el 2011 para el Pokémon Farías. Lo recibimos de esta manera al hombre que combatió casi siempre en 165 libras y ahora está en 185, 20 libras más. Ay, Pokémon querido, si te metieras más en el gimnasio, hacete amigo. Lo recibimos al hombre nacido en Jurín. Escuchen esto, eh. Allí donde está seguramente viendo boxeo de primera, mi primo Sergio Barballelata. Acá lo recibimos a Pablito Farías. Lo vimos por última vez en este estadio, cuando peleó Cuellar con Escandón. Se saluda con su adversario y lo presentamos oficialmente a Pablo el Pokémon Farías. Se llama Pablo Oscar Natalio Farías. Nació el 3 de enero de 1988. Capricornio, este vino con la botella de sidra y la garrapiñada abajo del brazo. Tiene 23 años, nació en Jurín y reside en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Debutó en 2008 y su última presentación la realizó el 15 de octubre de 2011, ganando por puntos en 6 vueltas frente a Darío Antonio Jerez. En este mismo estadio registró un pesaje de 79 kilos, 350 gramos. Y su récord es de 19 victorias, 11 por la vía del knockout. Está invicto sin empates. Cuando quiera, Danielito. Vamos, Pirincho, que hace calor. En combate pactado a 8 rounds. Se enfrentan. En el rincón rojo. De Junín, provincia de Buenos Aires. Con un peso de 79 kilos, 450 gramos. 7, 9, 450 gramos. Para Pablo Oscar Natalio Farías. Está flaquito, está finito. Y en el rincón azul. Lo veo más finito que en las anteriores presentaciones al Pokémon. Me gusta. Con un peso de 77 kilos, 750 gramos. 7, 7, 750 gramos. José Alberto Claveros. José Alberto Claveros. Árbitro de este combate, el señor Gustavo Tomás. Son jueces. El señor Basilio Flecha. El señor Ramón Cerdán. Y el señor Omar Fernández. Combate a 8 rounds. Con el saco. Clavero Faría. Bueno, ustedes son profesionales. A la orden de Breck, paso atrás sin pegarse. Cuidado la cabeza, los golpes bajos. Acá ten mis órdenes y cumplan el reglamento. Yo quedo a los rincones. 8, serán las vueltas. Pantalón blanco con vivos negros para Clavero. Segundos afuera. Está en el rincon del Pokémon. Pantalón blanco con vivos verdes para el Pokémon. Va a sonar la campana. Más alto Clavero. Todo el talento para Pokémon Farías. Mucho talento. Buen boxador. Buenas condiciones. Tendrá que tomarse en serio esta profesión. Tiene con qué. Estamos en pelea. Primer round. Pasaba con la derecha Farías. Lo está midiendo con la izquierda. El jab de mano izquierda de Farías. Seguramente va a tratar de establecer esa pelea Clavero. Por su talla. Brazos más largos. Ahí. Media distancia y larga. Buscando permanentemente con izquierda. Se movió bien con la cintura el Pokémon. Clavero, un boxeador que ya ha incursionado en el terreno internacional. Estuvo combatiendo en Australia. También lo hizo en México. Con Australia combatió con el hijo de Tony Mundine. Con Anthony Mundine. Que fuera rival de Carlos Monzón en el Luna Park. Perdió por knockout en la cuarta vuelta. Sí, señor. Eso sucedía en 2007. Parece que le va bien. Vale, va bien. Tiene un terreno fértil para combatir. Lo hizo varias veces en Australia. Tiene posibilidades de viajar. Sí, exactamente. Buscando el Pokémon. Busca abajo con esa derecha a los flancos. Cuando quería achicar Clavero. La derecha del Pokémon Farías. Esa es la mano que seguramente le puede dar la posibilidad. Atención con la izquierda de Clavero. Boleada llegó sobre la cara del Pokémon. Mientras Clavero va a trabajar, Farías le va a aplicar la fantasía. Izquierda de Clavero se fue al piso el Pokémon. Tres. La misma izquierda que en la primera mano. Lo sorprendió. Seis. Siete. Siete. Ocho. Ocho. Le va a dar el pase. Sorpresa en el estadio Santa Paula. Va. Todos en silencio. Dos izquierdas tremendas de Clavero. Parece recuperado el Pokémon Farías. Lo va a buscar Clavero. Con la derecha. Se amarra Farías. No está bien. Pero acá siempre hay sorpresa en este estadio. Acordate con Escandón con Cuellar. Lo importante no es dar bien el pesaje en cuanto a la balanza. Sino llegar bien para tener la condición adecuada para combatir. Lo va a buscar Clavero. Tiene la gran chance. Se quiere quedar con el invicto de Farías. Veremos si se recupera el Pokémon. 34. 33. 32 segundos para que termine el primer round. Quizá una pesadilla para Farías. Lo está midiendo con la izquierda otra vez Clavero. El cloro de mano izquierda de Clavero llega siempre. Otra derecha larga de Clavero. No la está pasando bien Farías. Otra derecha más. Movió la cintura Clavero. Está buscando el blanco para fusilar con la izquierda. Con cross. El sep de izquierda de Farías para sacárselo de encima. Parece que pasó la tormenta para el Pokémon. Se termina la vuelta. Derecha de Clavero. Lo está midiendo con la izquierda. Se va a la vuelta. Se va a la vuelta. Con Clavero en ataque. Levanta con la izquierda. Lo separa Farías. Suena la campana. Final del primer asalto. Sorpresa en el barrio Santa Paula en José Cepaz. El Pokémon se fue al piso. La tarjeta de boxeo de primera. Diez para Clavero. Ocho para Farías. Que comenzó ido. Piña al corte. Lento. Desorientado. Distraído. Y esto lo pagó caro. Porque Clavero trabajando. Haciendo todo el trabajo rudimentario. Se puso el overón encima. Y le aplicó la primera descarga. Ahí vemos el golpe bajo. Del cual se quejaba Farías. En este primer asalto. Mucha sorpresa en este estadio. Esa fue la segunda izquierda en Colón. La primera ya había sido un llamado de atención. Y la segunda lo mandó al piso. En la siena. En la siena. Segundos afuera. Son golpes letales. Diez ocho. Walter. Entramos en la segunda vuelta. Veremos cómo juega la caída de Farías en el primer asalto. En el desarrollo del match. Estamos en el segundo round. Muchachos. ¿Qué pasa? El bucal. El banquito. En el rincón de Clavero. Le perdió el respeto Clavero al Pokémon. Salió como distendido. Relajado Farías. Como midiendo los movimientos de Clavero. Y este lo sorprendió. Tendrá que trabajar Pokémon. Si quiere revertir. La imagen que dejó en el primer asalto. Concentradísimo. Seguro. Está Clavero. Y agigantado. Motivadísimo. Después de lo que hizo en el primer asalto. Fallaba Farías con la derecha. Y con la izquierda. Lo va a buscar Clavero. Que está mejor armado. Lo levanta con derecha. Se amarra Farías. Está desorientado el Pokémon. Sí, lo decíamos. Desde el minuto uno del primer asalto. Está. Ido en la pelea. Muy lento. Está lento. Pero lento mentalmente. Más allá de sus acciones corporales. Además lo deja hacer. Ahora está trabajando. Llegó bien con el 1-2. Y buscó y cerró con el gancho de izquierda abajo. Pero es Clavero el que manda con la izquierda. Maneja bien la distancia Clavero. Aprovecha bien su estatura. Su alcance. Inteligente. La caída acusa vestigios. Se lo puede apreciar. La derecha de Clavero. Llegó sobre la barbilla del Pokémon Farías. Si no crees que el demás en el anticipo. Le está ganando los anticipos en velocidad. Con la derecha arriba. Se amarra desesperadamente Farías. Yo creo que como yo todo el mundo está sorprendido. Acostumbrados a este estadio, a las sorpresas. Lo decíamos en el primer asalto. Estamos en el segundo round. Ya se viene Cuellar. Y el paraguayo Ramón Esperanza. Amagó con derecha y quedó a mitad de camino. Ahora al Pokémon. Está suelto rápido Clavero. Cambiando los ángulos de disparo. Ya lo saca el Clodo de izquierda. Pero llega con la derecha. Bob se sube la cara del Pokémon. Lo desconcierta porque nunca ejecuta la misma maniobra Clavero. Observalo. Bien tapadito Clavero. Ahora cuando venía a buscar el Pokémon. Algo que hace bien Clavero. Cuando ensaya algún golpe y llega, lo repite al instante. Fue con los dos izquierda y recién con la derecha. Buen movimiento de cintura. Lo hizo pasar a Farías. Aperca de mano derecha de Clavero. Perforó bien la guardia del Pokémon. Para el cruce. Allí mucho mejor Clavero. Más fuerte, más seguro, más potente. Levanta con Aperca de mano derecha. Y otra derecha más arriba. No la está pasando bien Farías. Quizás en la pelea más difícil de su carrera. Aperca de Farías. Acepta el reto en el golpe por golpe. Cruza a la derecha Farías. Por adentro Farías. Otra vez con esa Aperca de mano derecha. Por eso el paso atrás de Clavero. A veces pierde el eje Clavero para atacar. Pero le da muchas ventajas Farías. Buena izquierda del Pokémon. Y otra derecha. Termina bien la vuelta Farías. Aparece recuperado. Bola el cruce. Va a sonar la campana. Farías sobre el final. Lo conmovió Clavero. Suena la campana. Y la segunda vuelta. Ya es historia. Apareció el Pokémon Farías. Tarjeta de boxeo de primer comentario. Silvana Carcetti. 10 para Clavero. 9 y medio para Farías. 20 para Clavero. 17 y medio para Farías. Que le otorgamos este medio punto. Si no la totalidad de un punto. Por la levantada del final. De los últimos 15 segundos. Pero que no le alcanzó. Para llevarse el asalto. Porque a fuerza de izquierdas en punta. Y de perfectos uppercut. De mano derecha por parte de Clavero. Marcó la diferencia. Por eso es que lo vemos. Nuevamente arriba en el marcador. Acá vamos a ver la. La repe. De este segundo asalto. De las mejores acciones. Ahí hablamos. Segundo. Se acuerda. Maneja muy bien. Tercer round. Cada una de las distancias. Y este es el contraataque final. De Farías. Una pelea interesantísima. De campana a campana. La primera vuelta para Clavero. La levantada de Farías. Sobre el final del segundo round. Le ponen un signo de interrogación a la pelea. Roberto Volonti. El campeón de esta categoría. Semipesado. Espera por el ganador de los dos. Los está invitando a combatir con él. Va a buscar a Clavero. Lo está esperando Farías. Pareció recuperado cuando terminaba la vuelta anterior. Sin embargo siempre es peligroso Clavero para buscar y llegar. Busca Farías. El 1-2 sobre la cabeza de Clavero. Es intensa la pelea. Con mucha dinámica. Al margen de su experiencia mundialista negativa en cuanto a los resultados. Seguramente que sacó mucho provecho de aquellos combates. Las disculpas de Clavero aceptadas a media por Farías. Que va a buscar con la derecha. Sobre la cabeza de Clavero. La derecha cruzada. Lo está midiendo ahora. Izquierda en color de Farías. La derecha de Clavero. No se queda con ningún vuelto. El cordobés. Y va a buscar. Levantó bien ahora Farías. Empieza a trabajar con el recto de mano izquierda Farías. Para sacarse una de encima a Clavero. Y creo que con la izquierda. Fallaba con la derecha. Pero busca Farías y llega. Se quedó a mitad de camino Clavero. Ha emparejado Farías. Se cruzaron los dos. Mejor izquierda de Farías. Y otra izquierda de Clavero ahora. Y la derecha repite arriba. Y otra izquierda más. El recto de mano izquierda de Clavero llegando. No está midiendo Farías. Alternativas cambiantes tiene la pelea. Un desconocido Farías de aquel que supimos ver en el inicio de su carrera como profesional. Donde le pregonábamos una carrera triunfal internacional muy exitosa. Acá lo vemos con un boxeador de segunda línea en el campo nacional. Y está pasándola mal. Busca Clavero. Levanta con la perca de mano derecha Farías. Estamos en la tercera vuelta. No le da respiro a Clavero. Se encima. Le quita el recorrido de los golpes de Farías. Que trabaja bien con los golpes curvos. Sobre todo con el áperca y el gancho de mano izquierda. Ahora otra vez en distancia. Espera Clavero. Se toma un respiro. Se cruzaron los dos. Mejor Farías. Cuidado. La cabeza. Cuidado. Sí. Tiene razón Tomás. La cabeza. Vamos. No se cortaron de casualidad. Vamos. Tranquilo. Sentado. 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 Se está yendo la tercera vuelta. 30 segundos finales. Ahora van los dos. Ahora va usted con la cabeza. Vos. Bueno. Vamos. Trabajo. Se enoja Tomás y tiene razón. Hay que tener cuidado con la cabeza. Que no se envistan. Vaya con esa derecha en swing. Farías. El 1-2 ahora. Muy bien de Clavero. Perforó y llegó sobre la cara. Y repite sobre la cara del Pokémon. Freck. Están amarrados. Tiene la costumbre Clavero. Cada vez que tiran los golpes va con el envión y va con la cabeza también. Observalo. Cuando trabajó bien acá abajo. Con los ganchos. Farías. Se cerró. Con la izquierda. Y otra derecha. Cuando suena la campana. Final de la tercera vuelta. Boxeadores en los rincones. El minuto de descanso. La que no descansa Silvana Carcetti con el comentario en la tarjeta. 10 para Clavero. 9 y medio para Farías. 30 para José Clavero. 27 para Pablo Farías. Vamos a ver si el talento, la magia y la fantasía que tiene naturalmente puede alcanzarle para dar vuelta a esta situación. Ya que su condición, ya que su condición física no lo acompaña. Y en este deporte es vital la condición atlética. Es la nafta que tenemos para gestar cualquier maniobra. Ahí vemos las mejores imágenes del tercer asalto. Muy buenas manos propinadas por parte de Farías. Segundos, afuera. Ha hecho un muy buen trabajo Clavero. Sorprendiendo a Farías en todos los terrenos. En la media y sobre todo en la corta. Busca Farías. Levanta con derecha y con izquierda el cross. Manos que llegaron sobre la humanidad de Clavero. Movió bien la cintura ahora Farías. Para pasar primero el izquierdo y luego la derecha en recto de Clavero. Lo mide con la izquierda. Lo levantaba con ese jab de mano izquierda. Responde por adentro ahora Farías. Pero es una respuesta de cinco ataques. El que lleva la iniciativa de la pelea permanentemente es Clavero. Salvo esporádicas acciones en cada vuelta. O sea, quizás psicológicamente trabaje también en la cabeza de Farías. La caída de la primera vuelta. Sorpresiva por cierto. Cuando acá llegó bien. Con golpes al cuerpo Farías. Que va re bien ahora a la izquierda de Clavero con el guante derecho. A los ojos y a la vista del público los golpes de Farías. Tiene mejor recorrido, mejor exposición. Por factura. Son más lindos de ver. Por ejemplo esa izquierda trabajando y llegando. El jab sobre la cara de Clavero. Que da la impresión que le da un respiro. Y lo deja hacer ahora Pokémon. Que llega con esa izquierda ascendente. No está tan fino. No está tan claro en el detalle. Trabajando Clavero como en vueltas anteriores. Falla con la derecha. Quedan piel a piel. Trabajan los dos. Por adentro. Busca bien ahora. Llegó con la derecha arriba Clavero. Quiso levantar Farías. La cabeza de Clavero. Con la mano izquierda. Levanta con el croc por adentro también. Ahora. Derecha tremenda del Pokémon. Otra derecha más. Aperca. Y con izquierda. Sobe la cara de Clavero. Que va adentro sin embargo. Y se mete en la hoguera. Lo está midiendo con la izquierda. Fallaba con la derecha. Dio el paso atrás. Busca la distancia. Llega con la derecha. El Pokémon no está bien Clavero. Si se da cuenta. Trastabillo Clavero. Y retrocedió. En ese trabajo. En la corta. Mucho mejor ahora el Pokémon Farías. Otra derecha más del Pokémon. En recto. Sobe la cara de Clavero. Y otra izquierda. Termina mejor la vuelta ahora. Muy abierta la pelea. El combate. Para cualquiera en este momento. Donde no se dan respiro. Las guardias desmayadas por parte de los dos boxeadores. En cualquier cruce. Uno de los dos se baila el priso. No se cuidan en los cruces. Se va la vuelta. Diez segundos finales. En el cabeza a cabeza. En el cuerpo a cuerpo. En el pie a pie. El mejor Farías. Se lo saca con izquierda y con derecha. Y sangre en la nariz de Clavero. Buena vuelta del Pokémon. Suena la campana. Momento de tomarnos un respiro. Ustedes y nosotros. Diez para Farías. Nueve para Clavero. Ahí vemos los dos mejores uppercut. Que marcaron la diferencia para que el Pokémon se lleve el primer asalto del combate. Treinta y nueve para Clavero. Treinta y siete para Farías. Estamos en el quinto round de la pelea. ¿Dije bien? Exactamente, Walter. Quinto asalto. Entramos en la segunda mitad del combate. Se me pasó rapidito, ¿eh? Te digo. Como a mi amigo Gustavito Sima. Que debe estar descansando y viendo boxeo. Mucha acción en los primeros cuatro asaltos. Se ha recuperado el Pokémon Farías. Que a fuerza de un buen trabajo defensivo. ¡Epa! Terrible. ¿Qué pasó? No se para más, ¿eh? El árbitro detiene. Da un paso atrás, pero... Justo cuando dio el paso atrás que se paraba. Exactamente. Pokémon no debió atacar. Bueno, es una... Acá nuestro productor Eduardo Munuele nos apunta Floyd Mayweather, Víctor Ortiz. Al cual. Cuando dio el paso atrás. Pero es distinto. Sí, me parece que fue distinto. Es distinto. Pero no, no se levanta más, ¿eh? Es para verlo de nuevo, te digo, ¿eh? Sí, seguramente toda la producción de Video 4 y de torneos y competencias van a estar buscando la maniobra. Vamos a ver qué decide Tomás. ¡Ey, Tomás! Es calificación. Es calificación. ¡Sí! ¡Sí! A ver. Ahí se para. ¡No! Había dicho alto. Correcto, Tomás, ¿eh? Ahora que se ve claramente. Porque en la velocidad de la acción. A ver. Ahí se paró. Sí, pero si le gritó Tomás. Break. Claro, bueno. Acá los escuchamos. Va a ganar por descalificación Clavero y va a perder el invito el Pokémon Farías. Y lógicamente la revancha va a quedar abierta. Lo que no logramos ver es cuando el árbitro... O sea, la imagen previo, la acción previo a esto. Ahí que tiene el combate. Pero habría que ver si Tomás no dijo break. Claro, la acción previa. Porque justamente lo que... Bueno, el fallo de la pelea. Un final discutido. Complicado. Se lo llevan en camisa Clavero. El fallo, por favor. Fallo de la pelea. Ganador por descalificación. El cordobés José Alberto Clavero. Ha perdido el invito. Ha perdido el invito. ¿Qué le pasa a Alberto San Miguel que le grita a Mario Margociano? No entiendo esto. Acá hay muchos gritos por parte de todos. Sinceramente... Lo superó la situación. Hay bajas a Miguel. Está discutiendo con Margociano, el promotor. Bueno, no vamos a relatar la pelea. No, no. Más bien. Pero acá está, ¿ves? Y no, podemos obviarlo tampoco. Son gente de boxeo. No lo vamos a obviar. No sabemos por qué realmente. Lo cierto es que perdió el invito. Y por el reclamo. Por el reclamo que hizo Margociano y que hace Farías y todo el cuerpo de entrenadores que tiene. Lo cierto es que Clavero se queda con una victoria importantísima en su carrera. Le ha quitado el invicto. Le ha ganado por descalificación en el quinto round. A Pablo el Pokémon Farías. Lo veíamos fino. Lo veíamos bien físicamente al Pokémon hoy. Pero no tuvo ideas. A ver, veamos otra vez la repetición. Al árbitro hay que seguir. A ver si dijo break. A ver. Y acá no se ve si dijo break. Ahí dice el alto. Ahí está. O sea, se ve que gesticula con la boca. Algo tiene que haber dicho. Alto se separa y el Pokémon pegó. Si no, no hay motivo para detener en ese momento la acción. El árbitro, el árbitro, está claro que el árbitro no dudó para nada. Break. Ahí está, sí. Está clarito. Correcto lo de Tomás entonces. Correcto lo de Tomás. Nada para discutir. Es lo que yo decía. Si dijo break y pegó es descalificación. Nada para discutir. Que me disculpe la gente del Pokémon Farías. Muy bien Tomás. Muy bueno la producción. Esa era la toma que quería ver. Si el árbitro decía break y pegó después del break es descalificación. Está al lado. Me cuesta creer que no lo haya escuchado. Está al lado de la acción. Quizá en el fragor de la pelea, vos separás si querés pegar. Lo haya sido a propósito. Aparte lo correcto es que Tomás tiene que ser fiel a lo que dijo. Totalmente. Si dijo break y después pegó tiene que descalificar. Frustración para Farías seguramente. Haber perdido el invicto de esta manera. Y estaba levantando una pelea que se le había complicado mucho en el arranque. Había trabajado muy bien en el asalto anterior. Y empezaba a despertarse o a concentrarse. Meterse en pelea. Se nota clarito el movimiento de los labios que dice break. Ahí dice break para que den el paso atrás, pero esto es síntoma de que lo escucha Farías. Da el pequeño paso atrás. Yo lamento acá se sigue discutiendo y lógicamente cada cual defiende sus intereses. Pero Tomás actuó correctamente. Nosotros tenemos que decir lo que vemos. Estamos viendo. Yo decía, si dijo break y ahí se ve clarito. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con Cuellar frente al paraguayo Esperanza.